Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Un gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar un tema que ustedes sugirieron. De hecho, fueron varios temas que enviaron a través de todos los medios de comunicación que tenemos actualmente, pero todos esos temas llegan a un mismo punto. Quiero, antes de entrar de lleno con este tema, mostrarles el lugar en el que estoy. Voy a mover un poquito la cámara para sentir la energía de este lugar, que es hermoso. Me encuentro en el estado de California. Me encuentro en Estados Unidos, en una reserva natural, en un parque nacional, que es conocido como Sequoia National Park. Este lugar, esta parte del planeta, tiene la fortuna de tener todavía manifestados o encarnados en esta, por decirlo de alguna forma, encarnados en esta dimensión, a las maravillosas secuellas, estas maestras y maestros milenarios, que vinieron desde muy lejos, desde otra galaxia, para estar presentes y manifestados aquí. Las secuellas están consideradas de los árboles más longevos y más altos del planeta. Son realmente espectaculares. La energía que emanan es divina. La maestría, la sabiduría que se siente aquí es impresionante. Me encuentro en un recinto dentro de este parque nacional. Es conocido como General Sherman Tree Trail. Y es un lugar en donde las personas que lo visitan tienen la oportunidad de caminar, de recorrer un sendero muy lindo, rodeado de pura naturaleza, al lado de las secuellas. Se sugiere que no se toquen las secuellas. Se sugiere que nos caminemos sobre sus raíces, por respeto a ellas y para preservar su vida. Son seres espectaculares. Son grandes maestros, de verdad. Son altísimos y son majestuosos. No hay palabras para describir. Quiero explicar un poquito por qué decidí hacer aquí este video. Y fue debido a que trabajando con la energía de este lugar, con los registros de estos hermosos árboles, con la sabiduría que emanan, pues sentí esa necesidad de platicar este tema. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a entender. Recibí muchas dudas, muchas preguntas, que a diferencia de otras veces, de temas en general, pues ahora fueron muchas preguntas, ya las he recibido desde hace tiempo, pero fueron muchas preguntas como bastante personales, como bastante íntimas, las cuales agradezco mucho, porque tienen que ver con los procesos que cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados y estamos llevando a cabo aquí. Algunos son procesos muy fuertes, algunos no tantos, dependiendo en cómo esté nuestra energía, qué es lo que estemos emanando. Muchas de estas preguntas y sugerencias y dudas fueron, por ejemplo, por qué soy tan infeliz, por qué no disfruto estar en este planeta, por qué sufro tanto por el dinero, por qué sufro por no tener una pareja, por qué siento la necesidad de consumir drogas, por qué estoy tan desesperada o desesperado, por qué hay tanta carencia, por qué no me alcanza para nada el dinero, y por qué todos estos por qués de carencia, de depresión, de tristeza, de sufrimiento, todo ese cúmulo de energía, bueno, pues proviene de un solo punto, de un solo lugar, por decirlo así. Debemos entender una cosa antes de empezar a platicar este tema. Debemos recordar que cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados aquí somos espíritus que en realidad somos dioses en potencia, manifestados en esta dimensión y en nuestra multidimensionalidad. Esto nos lo tocaría ahorita para que no se haga tan, no desviarnos del tema y que no se haga tan largo el video. En realidad cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados somos, tenemos un libre albedrío en el universo, tenemos una decisión de ir para un lado o para otro, en esta dimensión y en todos lados. Es bien importante recordar que cada uno de los procesos que estamos viviendo, cada una de las personas, de los espíritus que estamos aquí, es bien importante recordar que todo lo que nos sucede, todo lo que nosotros emanamos y todo lo que nosotros recibimos, la energía que emano y la energía que recibo, pues nosotros mismos la creamos, nosotros mismos la emanamos y nosotros mismos recibimos la energía que necesitamos para nuestro proceso. ¿Qué significa esto? Nadie es responsable ni culpable, porque la palabra culpa no existe, simplemente es una responsabilidad. La responsabilidad de lo que me sucede es mía, no es de nadie más. Todo lo que nos sucede a cada uno de los espíritus encarnados en esta dimensión, nadie es culpable ni responsable de eso. Cada quien es el responsable de lo que nos sucede. Si no tengo dinero es porque tengo que manifestar eso en esta encarnación para entender algo más allá del simple hecho de no tener dinero. Si no tengo ahorita una pareja es porque seguramente tengo que entender que necesito estar solo para crecer energéticamente y en algún momento encontrar esa pareja que tiene que llegar. Si no, si me siento depresivo es porque tengo que pasar de alguna forma esa energía, reconocer esa energía, asimilarla a través de un proceso de depresión. Estamos acostumbrados a ver todos estos procesos como malos, claro, malos en cuestión de ego porque no está sucediendo lo que yo quiero humanamente o cerebralmente que suceda. Estamos acostumbrados a, como decimos en México, a tirar la toalla, a rendirnos, a pedir esquina en ciertos procesos, en lugar de entender los procesos que estamos llevando a cabo. Todos los procesos son perfectos y son hermosos. Lo que pasa es que humanamente a veces los vemos como mal, una carencia los vemos como mal, el hecho de estar solos como mal, muchas circunstancias. Si entendiéramos de dónde viene ese problema, de dónde viene la manifestación de ese proceso, de esa energía, encontramos la solución muy rápida y entonces empezamos a trabajar en esos aspectos con otras energías para que esa situación, si lo queremos ver así, desaparezca, se transmute esa energía y sigamos adelante. Se escucha muy sencillo pero se requieren varios aspectos que los humanos olvidamos al venir a encarnar. Entonces recordemos, por favor, que todo lo que estamos manifestando, nosotros lo estamos creando, nadie tiene la culpa. Los humanos tenemos la costumbre de que cuando no puedo con una situación, cuando no quiero ya esa energía que emana esa situación, lo primero que digo es, pues es ni modo, es la voluntad de Dios y así tiene que ser. Y no, es falso, completamente falso. Pero si entendemos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que fluya la energía universal a través de todos los aspectos de nuestras vidas, a través de todas las dimensiones en las cuales estamos presentes, a través de todo lo que somos. Si nosotros dejamos fluir la energía universal, la energía crística, la energía akashica, como le queramos llamar, y si no nos resistiéramos a esa energía, no sucederían todas estas situaciones. Por lo tanto, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que todo es perfecto, que todo tiene que fluir, no como nosotros queremos egolautamente, sino como es la forma en que mejor está el universo, tanto para nosotros como para el universo en general. Por nuestro bien y el bien del universo, a resumidas cuentas. Bien, ya que recordamos esto, es importante también mencionar que los humanos, cuando venimos a encarnar a este tipo de dimensiones, ya lo he platicado en otros videos, lo voy a retomar rápidamente para que el video no se haga tan largo, cuando los humanos venimos a encarnar para acá, pues obviamente nosotros al ser seres multidimensionales, estamos presentes en todas las dimensiones, en donde en otras dimensiones no hay obscuridad, como en esta que ha sido instaurada desde hace mucho tiempo, estamos acostumbrados a vivir en una dimensión de amor gigantesca, al venir a encarnar para acá, obviamente venimos con las reglas del juego, venimos con las reglas de no recuerdo quién soy, no recuerdo de dónde vengo, para dónde voy, la energía que poseo, las herramientas cósmicas que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Venimos literalmente sin recordar todo eso. Ese es nuestro trabajo aquí, venir a recordar lo que realmente somos, somos dioses en potencia, pero conforme vamos teniendo experiencia, vamos recordando lo poderosos, lo amorosos, lo bondadosos y lo noble que somos, pero se nos olvida muchas veces cuando estamos aquí nuestra esencia. Al nosotros querer venir a esta encarnación, obviamente tenemos que jugar con las reglas del juego, y más a una encarnación y en un tipo de planeta, en un tipo de época y con entidades oscuras que están por aquí, nosotros aceptamos esas reglas del juego. En realidad, en este, hablemos de esta galaxia y hablemos de este planeta, ya lo he platicado, han instaurado o han instalado más bien muchas entidades extraterrestres que no tienen buenas intenciones, ya he hablado mucho de ellas, de los grises, de los cutulus, de los anunnakis, de los chitauris, etcétera, etcétera. Todas estas entidades oscuras se han encargado precisamente de crear sistemas oscuros, los cuales les funcionan a ellos como trampas, como escenarios energéticos para los espíritus que vinimos a encarnar hasta acá. ¿Cuáles son esos sistemas oscuros? Ya los conocemos, he hablado de ellos también en otros videos. Las religiones, la política, los sistemas financieros, los sistemas educativos, alimenticios, etcétera. Todo eso está perfectamente planeado para engañarnos y ceder nuestro poder a estas entidades, pues ellos nos ven como su ganado energético. Ellos nos conocen perfectamente porque nos conocen de otras vidas, porque la mayoría de los que estamos actualmente encarnados en este planeta hemos trabajado con esas entidades, por lo tanto nos conocen a la perfección. Tienen una especie como de base de datos energéticos de cada uno de los espíritus con los que han trabajado, porque repito, nadie, muy poquititos se han salvado, más bien no han tenido la experiencia de trabajar con las entidades oscuras. De los espíritus que estamos actualmente encarnados, un gran porcentaje, quiero decir que casi todos, gran porcentaje hemos estado del lado de la oscuridad, hemos trabajado con ellos, lo cual no es malo y hay que entender que es parte de nuestro lado oscuro y el lado oscuro cuando lo empezamos a asimilar, lo empezamos a entender, lo empezamos a amar, pues obviamente lo empezamos a iluminar y esa oscuridad, si lo queremos ver como oscuridad o esa experiencia de aquel lado, pues se convierte en sabiduría. Las entidades oscuras obviamente nos conocen a la perfección, porque pasamos muchas vidas trabajando con ellos, saben perfectamente cuáles son nuestros apegos, nuestras drogas energéticas, saben perfectamente cuáles son nuestras, nuestras, todo lo que hacemos, nuestras mañas, todo esto, todo lo que hacemos lo conocen perfectamente. Esto a ellos les genera un miedo, porque cuando un espíritu ya no quiere continuar trabajando de su lado, pues obviamente se convierte en un arma en contra de su empresa planetaria, su empresa energética humana, porque nosotros también llegamos a conocer a la perfección esa oscuridad, también que pasamos muchas vidas trabajando con ellos y por eso es que muchas de esas entidades oscuras lo que quieren es mantenernos encadenados, porque saben que nosotros conocemos perfectamente su tendón de Aquiles, conocemos sus puntos débiles y en cuanto nosotros los espíritus que ya decidimos trabajar con el lado del amor, pues obviamente podemos desbaratar muy fácil sus redes y sus sistemas oscuros. Un ejemplo, para que vean lo bien que nos conocen, muchos han visto en películas o en series las bases de datos de ciertas, por ejemplo el FBI de la CIA, todas esas bases de datos son bases de datos extraterrestres, el reconocimiento facial y todo esto, obviamente toda esa información no proviene de este planeta, proviene de una especie de discos duros que existen de entidades extraterrestres que obviamente no están aquí en este planeta, no están esos discos duros por llamarle de alguna forma o esos servidores de información no están en este planeta, muchos de ellos están en naves extraterrestres. Sé que esto suena a Star Wars, lo sé, pero es completamente real, nos conocen a la perfección. ¿Por qué platico esto? Porque debido a que nuestra experiencia con esa obscuridad de muchos espíritus que hemos estado de ese lado trabajando y que ahora queremos trabajar en otros aspectos de nuestra encarnación, esos sentidos oscuros nos conocen a la perfección y utilizan hasta lo imposible para desviarnos de nuestro proceso. Nos obligan, o más bien nos hacen hasta lo imposible para olvidar varios aspectos que son fundamentales en esta encarnación. Voy a poner un ejemplo y por eso decidí hacer el video aquí. Aquí enfrente tenemos a una secuoya, le llaman General Sherman, es una de las secuellas más grandes que hay en este planeta, es majestuoso, mide muchísimos metros, muchísimos. Precisamente los majestuosos árboles de este planeta, no nada más las secuellas, todos los que rodean y cubren la maravillosa gaya, pues obviamente son grandes maestros y tienen mucho, 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 mucho que enseñarnos. Cuando los humanos vinimos a encarnar para acá y empezamos a ser seducidos por la oscuridad, perdemos tres grandes aspectos. Esos tres grandes aspectos son fundamentales para la encarnación en la tercera dimensión y es ahí cuando empieza una especie de bache energético. Cuando los humanos decidimos, encarnados ya, decidimos desviarnos y trabajar con energías obscuras, con cosas que no aportan, por decirlo de alguna forma, al universo, nos desviamos de estos tres aspectos. Y precisamente por eso quise hacer aquí el video, porque estos grandes maestros trabajan de la siguiente forma y los humanos trabajamos de la forma contraria, la mayoría de nosotros, y es por eso que se crean todas esas situaciones de desamor, de falta de dinero, de no estar recibiendo lo que deberíamos estar recibiendo por parte del universo, porque nosotros mismos lo tapamos. Sufrir depresión, sufrir escasez financiera, sufrir la falta de una familia, sentir la soledad como algo feo cuando debería ser todo lo contrario. Bueno, pues los árboles trabajan de la siguiente forma. Punto número uno, y es tal cual como ellos lo explican, y es de verdad es maravilloso, uno de los aspectos fundamentales de esta encarnación que olvidamos los humanos al distraernos con todas esas trampas que la obscuridad nos ponen, uno de esos puntos es la humildad. Los árboles, esto es gran parte del mensaje que ellos transmiten, estuve trabajando con el registro de los árboles desde hace ya un tiempo, y bueno, vine aquí a escucharlos, a entender toda esa sabiduría que ellos emanan. Uno de los puntos más importantes, como dicen los árboles, que perdemos los espíritus encarnados aquí con cuerpos humanos, es la humildad. El ejemplo que ponen los árboles es el siguiente. Ellos dicen, los humanos deberían de ser tan humildes como la raza cósmica árboles. De hecho, para eso estamos aquí, para recordarles lo que es la humildad. ¿Por qué? Porque los árboles son de los seres más humildes que existen en esta galaxia, y en los universos en general. Los árboles no esperan nada a cambio de la sombra que brindan. Los árboles no esperan nada a cambio de los frutos que dan. Los árboles no esperan nada a cambio del oxígeno que emanan. Los árboles simplemente dan sin esperar recibir nada a cambio. Esa es la primera lección que nos dan los árboles. Los humanos, por el contrario, esperamos recibir todo cuando nosotros damos algo. La mayoría de las veces hacemos ciertas cosas esperando recibir algo a cambio. Los humanos nos hemos especializado en siempre esperar y no dar antes, cuando debe ser todo lo contrario. Los árboles, por eso decidí hacer aquí este, perdón por el movimiento de la cámara, los árboles obviamente emanan un nivel de humildad gigantesco. Es por eso que los árboles dicen no olviden la humildad. Parte de lo que nos vienen a enseñar los árboles es ese primer aspecto, la humildad. Por lo tanto, empecemos a trabajar nosotros mismos en este aspecto que es la humildad. Demos todo sin esperar nada a cambio. Obviamente demos lo que podamos, no lo que no podemos dar. Ese es el primer aspecto, no lo olvidemos. A partir de la falta de humildad es cuando los humanos empezamos a generar todas estas energías y estas situaciones de desamor, de apego, de adicción a ciertas energías o ciertas personas, a sufrir por el dinero, bla, bla, bla. Es ahí cuando se genera todo esto porque dejamos de ser humildes. Los árboles jamás dejan de ser humildes. Aquí están, miren, lo altos que son y no andan presumiendo que son así de majestuosos. Los humanos cometemos el error de presumir todo lo que muchas veces ni siquiera somos. Nos ponemos títulos de grandes maestros, nos ponemos títulos de grandes chamanes, de grandes sanadores, nos ponemos títulos de coachings espirituales, ahora hasta coachings espirituales y coachings de vida hay. Es tan grande el ego humano que olvidamos ese nivel de humildad, esa energía de humildad que debemos manifestar en esta encarnación. Ahí es cuando empiezan, con la falta de humildad, es cuando empiezan los problemas en nuestras encarnaciones. Esas no son problemas, son situaciones o procesos que tenemos que pasar por ahí y son perfectos también. Pero llega un punto en el que tenemos que entender cómo trabajarlos, asimilar cómo trabajarlos para obviamente emanar nuevas experiencias y nueva energía. Una vez que ya recordamos lo que es la humildad, obviamente el ego es el enemigo número uno de la humildad. Repito, los humanos somos expertos en utilizar la energía ególatra y hacernos sentir nosotros mismos o estamos esperando a que alguien más nos haga sentir el mejor lector de registros o el mejor ingeniero o el mejor pintor o el mejor chamán, etcétera, etcétera. Perdemos la humildad y esto sucede mucho en las energías espirituales. Todas estas personas que dicen trabajar con la espiritualidad y que únicamente están escuchando su ego y el ego te lleva a querer ganar más dinero, a querer tener más mujeres, a querer tener más hombres, a querer tener más materia, etcétera, etcétera. Y la línea se pierde muy fácil entre lo espiritual y el ego. No está peleado uno con el otro, para nada, se debe de aprender de ambos, se debe de controlar al ego, no de odiarlo. Ahí es cuando se pierde la humildad. El primer aspecto que los árboles nos dicen es mantengamos siempre nuestra humildad. Ese es uno. El segundo es la paciencia. Los árboles trabajan con toda la paciencia del universo. Son los seres más pacientes del universo, de los más pacientes. ¿Por qué? Porque ellos no esperan crecer a estos tamaños de un día para otro. Los árboles no esperan dar frutos de un día para otro. Los árboles no están esperando el dar sombra y tener las ramas tan largas de un día para otro. Los árboles trabajan durante millones de años. Los árboles trabajan durante muchísimo tiempo para lograr su objetivo. Vean esto. Es un árbol que mide decenas de metros. Es un árbol majestuoso. Obviamente esto el árbol no lo logró en segundos ni en el momento en el que él lo quería. Los árboles trabajan con toda la paciencia. Son de los seres más humildes que existen. Perdón, de los seres más pacientes que existen. Bueno, humildes también. A diferencia de los árboles, la mayoría de los humanos queremos que todo suceda en el momento cuando nosotros queremos que suceda. Que todo suceda ahorita. No queremos tener, no tenemos la paciencia. Si queremos desarrollar, por ejemplo, un instrumento, o si queremos desarrollar un arte marcial, o si queremos desarrollar la pintura, o un arte, lo que sea, queremos que todo nos salga así de rápido. Y no es así. No es así. No vemos que, no tomamos, no empezamos a ver los procesos con paciencia. Queremos que todo sea rápido. En el caso de muchas terapias espirituales, muchas personas buscan, por ejemplo, nada más tener un título. buscan ser maestro de registros akashicos, o un gran lector, o buscan tener una certificación como Master Reiki, o un Diksha Giver, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal tener esos títulos. Está bien. El problema es que no queremos llevar el proceso adecuado. Y en realidad, cuando se lleva el proceso adecuado, lo que menos importa es un título. Lo que menos importa es el rango. Lo que importa es el aprendizaje y el amor que se le dedique a ese proceso. Para emanar a esa energía que estamos estudiando. Nosotros, los humanos, la mayoría somos expertos en querer que todo suceda en el momento en el que nosotros queremos. Nosotros tenemos que empezar a asimilar que el universo no trabaja así. Tenemos que empezar a asimilar y a entender que obviamente estamos aquí por un proceso que estamos llevando a cabo que tiene mucho que ver con todo el universo porque nosotros somos una gotita de ese mar vasto que formamos parte, somos parte de ese mar. Por lo tanto, todo lo que me suceda a mí le va a afectar de alguna forma al universo. Debemos entender que no estamos aquí solos para que nos vaya bien nada más a nosotros porque si no somos parte de un gran plan cósmico que vengo a aportarle al universo. No nada más vengo aquí a querer ganar dinero en dos minutos o a querer tener muchos followers en dos minutos o a querer tener cosas ególatras que muchas veces no nos ayudan ya, nos limitan. En algún momento nos ayudaron en nuestro proceso pero muchas veces nos limitan ya. Debemos entender que la paciencia es parte fundamental para esta encarnación. debemos entender que el tomarse el tiempo adecuado, el dedicarle las cosas con paciencia es fundamental en esta encarnación. No podemos ser un gran maestro que bueno, el título de verdad es absurdo, no podemos ser un gran pianista por ejemplo por el hecho de comprar un piano. Ya tengo el piano, ahora tengo que dedicarle años, horas, vidas, muchas encarnaciones para convertirme en un gran pianista. Pasa lo mismo con un pintor, un gran pintor no se vuelve pintor en tres días, no se vuelve pintor a los dos minutos, se vuelve pintor porque trabajó muchas vidas con esa energía. Pasa lo mismo en todo, pasa lo mismo con un lector de registros, pasa lo mismo con un médico, pasa lo mismo en cualquier proceso de la vida, pasa lo mismo en la vida en general. Ese es el segundo aspecto que nosotros olvidamos siempre. Los árboles son pacientes para crecer, son pacientes para que nascan sus frutos, para dar sombra, para dar oxígeno, para llegar a este tamaño. Ahí está. Es impresionante lo que son y les ha llevado miles de años estar ahí donde están. Ese es el segundo, ya llevamos dos, humildad y paciencia. El tercero es el respeto. Es un aspecto muy importante que los árboles trabajan desde siempre. El respeto, como dicen los árboles, los árboles son de los seres más respetuosos que existen en la galaxia. ¿Por qué? Porque el árbol no interviene en los procesos de los demás aun cuando hay otros árboles enraizados a su lado y les toca vivir milenios juntos. Los árboles no intervienen jamás en el libre albedrío de nadie porque el árbol, por ejemplo, no anda ofreciendo sus frutos. El árbol, por ejemplo, no anda ofreciendo su sombra. Los árboles, por ejemplo, no andan ofreciendo el oxígeno. Ellos lo emanan. Quien quiera tomarlo es perfecto, pero no andan diciendo yo soy un árbol gigantesco, yo soy un árbol que da una sombra espectacular, yo soy muy bonito, tómenme fotos, respiren mi oxígeno, tomen mis frutos y tomen mi sombra. Los árboles no hacen eso jamás, no irrumpen en el libre albedrío de los demás. Sé que parece un chiste, pero es completamente real. Los árboles dicen que ni siquiera ellos irrumpen el proceso de sus compañeros que tienen al lado y que duran milenios viviendo y compartiendo juntos. Jamás irrumpen el proceso. Por eso hay un respeto gigantesco. Por el contrario, los humanos tenemos la costumbre de irrumpir en el libre albedrío de todos. Los humanos acostumbramos a dar sin nosotros tener la energía adecuada para brindar energía o ayuda a alguien más. Nosotros siempre queremos ayudar a alguien, pero no nos ayudamos a nosotros mismos, cosa que los árboles siempre hacen. un árbol primero trabaja en sí mismo, llega a un nivel de energía, de amor y llega a un nivel de majestuosidad de este tamaño porque trabajó en el mismo. El árbol no se puso a ver si el árbol de al lado necesitaba algo para su crecimiento. Claro que se apoyan, son compañeros cósmicos. Siempre y cuando el árbol de al lado le pida apoyo, si el árbol de aquí se lo puede dar, se lo brinda. Si no, no. Generalmente, ellos tienen la capacidad de centrarse en su propio proceso y obviamente de hacerse cargo y responsables de lo que tienen que emanar. Por eso es que existe un respeto tremendo entre los árboles. Pasa lo mismo con los animalitos, los que mal llamamos animales, tienen un respeto tremendo entre ellos. El aspecto del respeto los humanos lo perdemos la mayoría de las veces. Porque ni a nosotros mismos nos respetamos muchas veces. No nos dedicamos el tiempo adecuado para tener una salud óptima. Sí quiero ser un sanador y quiero sanar a los demás irrumpiendo su libre albedrío muchas veces, pero no soy capaz de sanarme a mí mismo. Quiero ser un nutriólogo que quiero ayudar a que los demás tengan una alimentación adecuada, pero no soy capaz de utilizar eso para mí. En realidad, la primera falta de respeto que los humanos hacemos es hacia nosotros. Ese es uno de los puntos más importantes en esta encarnación. Irrumpimos el libre albedrío de muchas cosas, de los animales. Irrumpimos el libre albedrío de los árboles. Irrumpimos el libre albedrío del agua. La contaminamos, quebramos árboles, sacrificamos animales para comerlos. Irrumpimos el libre albedrío de nuestros hijos. Irrumpimos el libre albedrío de nuestros padres. Simplemente un padre al querer que sea abogado también su hijo, pues ya está irrumpiendo su libre albedrío. No estoy diciendo que está mal, simplemente hay que respetar los procesos. Hay que aprender a que somos, a pesar de que somos el mismo ser, cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados, necesita un respeto. Un respeto siempre y somos especialistas, nos hemos hecho especialistas, tenemos doctorados y maestrías en irrumpir ese libre albedrío, el no tener respeto por los demás. Estos tres aspectos son gran parte, como dicen los árboles, de lo que olvidamos los humanos aquí. Por eso es que manifestamos tantas experiencias tan desagradables si lo queremos ver así o de tanto sufrimiento. Yo no lo vería como desagradable ni de sufrimiento, son procesos por los cuales tenemos que pasar. Pero si nosotros nos pusiéramos a trabajar en la humildad, en la paciencia y en el respeto, toda la energía que vamos a empezar a emanar es completamente distinta. Los árboles dicen que el resultado de trabajar con estos tres aspectos, el resultado es completamente amor. El amor viene de trabajar estos tres aspectos. Y aquí hay un ejemplo, el amor que se siente aquí, por eso que sé aquel video rodeado de estos maestros que trabajan con esos tres aspectos durante toda la eternidad, lo que emanan es amor. ¿Qué es lo que trae el amor? Pues cambia completamente la vibración. Es ahí cuando empezamos a atorarnos los humanos dejando estos tres aspectos. Es bien importante que cada uno de nosotros, quien quiera obviamente, cada quien vamos a un ritmo distinto, algunos estamos más abajo, otros van más adelantados, etcétera, empecemos a trabajar con estos tres aspectos. Cuando trabajamos con ellos, repito, el resultado es el amor. Es bien importante también recordar que nosotros no necesitamos maestros espirituales, nosotros no necesitamos a un chamán, a un sanador, a un coaching de vida, a un coach espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si bien se agradece el proceso que esas personas estén haciendo y la relación que han tenido con nosotros, es perfecto, no es necesario que esas personas cuando ya queremos salir, cuando realmente queremos alejarnos de todas esas limitantes, recordemos que no necesitamos un maestro, hemos buscado ya por muchos lados y es perfecto, hemos buscado por muchísimos lados, hemos buscado en cualquier cantidad de iglesias, en cualquier cantidad de terapias espirituales, hemos buscado ya muchísimas cosas en otras vidas, en esta también y es perfecto. Actualmente estamos viviendo una época hermosa, una época majestuosa en la que este planeta y este sistema solar está pasando por un sistema, una zona fotónica de esta galaxia en donde estamos recibiendo muchísima sabiduría, muchísima información, muchísimo amor para seguir adelante, por eso elegimos estar aquí ahora cada uno de los que estamos actualmente encarnados, es un proceso en el que había muy pocos boletos para venir a esta época en este planeta, en esta galaxia y nosotros decidimos venir aquí y tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de estar aquí, aprovechémosla, no necesitamos a nadie, es una época en donde tenemos que reconectarnos, nosotros somos nuestro propio maestro, no le crean a nadie, tomen lo mejor de todo, pero realmente quien es el, porque de todo se aprende obviamente, quien realmente es nuestro guía, es nuestro guía espiritual, nuestro maestro y lo que, como le quieran decir, somos nosotros mismos, de ahí viene esa, una de las preguntas que hicieron fue ¿qué hay con la segunda venida de Cristo? en realidad no existe que venga un Jesucristo nuevamente a ayudarnos y hacernos el trabajo o como decimos en México hacernos la chamba, nosotros somos esa energía crística que tenemos que emanarla desde aquí para empezar a trabajar como lo hacen los árboles o como lo hacen los animalitos que están actualmente encarnados, esos grandes maestros, trabajan tanto en el amor que lo emanan, eso es una de las de las cosas que tenemos que crear que venir a realizar en esta encarnación, la misión es muy grande, es muy linda, tenemos que verla con mucho amor, tenemos que trabajar mucho, un aspecto muy grande que trabajamos los humanos es la flojera, de la flojera es cuando todo empieza a caerse y tenemos que reconocer que las grandes cosas llevan mucha humildad de por medio, llevan mucha paciencia y mucho respeto y aquí hay un ejemplo, aquí hay un gran ejemplo de lo hermoso que es el resultado de ese proceso, aquí está, eso es lo que olvidamos los humanos, esos aspectos, estamos a tiempo, en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, en el proceso perfecto, todos los que estamos actualmente encarnados, tenemos el tiempo adecuado para seguir adelante, tenemos el tiempo adecuado para trabajar en nosotros, no nos rindamos, no nos deprimamos, salgamos adelante, empecemos a trabajar con la energía que este hermoso planeta nos da, en realidad los maestros están enfrente de nosotros, nada más que no los vemos, aquí hay muchísimos, pero el ego humano, la falta de humildad, la falta de paciencia, nos han hecho ver a los grandes maestros con un turbantote en la cabeza o aquel que habla bonito o aquel que empieza a dar información bonita al principio y luego cambia la energía, esa necesidad de crecer es lo que a los humanos a veces nos desvía y no nos damos cuenta que los grandes maestros siempre han estado frente a nosotros y no nada más me refiero a las secuoyas, me refiero a todos los arbolitos, a todas las plantitas, al agua, a las estrellas, al sol, a los perritos, a los gatitos, a toda la cantidad de majestuosos seres que en realidad esos son los verdaderos ángeles, esos son los verdaderos maestros. A grandes rasgos eso es un poco lo que, esos tres aspectos es un poco lo que, no un poco, es mucho lo que ocasionan todos estos procesos que muchas veces nos cuesta mucho trabajo asimilar a los humanos. No estamos solos, estamos rodeados de una energía de amor tremenda, por algo decidimos venir a este planeta divino que nos abraza con tanto amor, nos tiene tanta paciencia, nos tiene tanta, tanta, tanta confianza que incluso esa paciencia y ese amor y esa confianza que nos tiene es tan grande que nos ha permitido devastarlo en muchos aspectos, destruirlo y romper el libre albedrío de sus hermosos hijos y bueno, el planeta es tan amoroso que nos continúa dándonos esa oportunidad de estar aquí y ahora. Aprovechemos esta oportunidad, es una oportunidad de estar encarnados maravillosa, aunque los medios de comunicación nos hagan creer que no, es todo lo contrario, es una oportunidad maravillosa, viene una época de amor gigantesca por toda la energía fotónica de amor que está entrando, es una energía solar que viene de muchos soles circundantes y bueno, aprovechemos todo esto. Espero haya quedado claro este tema, espero haya sido lo suficientemente claro gracias a los árboles que me ayudaron a entender este tema porque si bien ya lo había trabajado desde hace meses no lo había entendido tan bien como ahora, gracias a este hermoso lugar, a esta parte del planeta y nada más me queda agradecer todo lo que envían, me queda agradecer muchísimo todos los mensajes que me mandan, la confianza que me tienen, sé que a veces no contesto todos los mensajes, son muchísimos de verdad, hago mi mejor esfuerzo, pero por eso hice el canal de YouTube para contestar muchas de las preguntas que no puedo contestar una por una. Les mando un abrazo muy grande, un beso, muchas gracias, nos vemos pronto en Argentina, nos vemos en agosto en Argentina, en Chile y en Perú, nos vemos en unas semanas en junio en Cancún, nos vemos en Monterrey también, Ciudad de México, nos vemos ahí también, se llenaron los talleres ya desde hace bastantes semanas, los de mayo, junio, julio y septiembre, se están abriendo fechas en octubre para todas las personas que han contactado pidiendo fechas nuevas en octubre, vienen nuevas fechas en otros estados, en Pachuca y no recuerdo en Guadalajara, nos vemos ahí, en julio también y vienen muchos otros estados, ténganme tantita paciencia y vienen otros países, aquí también vienen muchas cosas muy lindas, simplemente gracias, ya saben dónde encontrarme, www.gerardoamaro.com de ahí descargan los libros, en Facebook está el fanpage de Armandad del Sol, está el fanpage de Gerardo Amaro, tal cual, que es una extensión de mi profile que ya no puedo aceptar más amigos, pero publico exactamente lo mismo y bueno, también está Gerardo Amaro Registros Akashicos México, mi email es gerardo.gerardoamaro.com y bueno, el canal de YouTube que ya lo conocen, la suscripción siempre va a ser gratuita y los videos siempre van a ser gratuitos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que envían y el amor en cada una de esas palabras, en cada uno de esos mensajes y los dejo con este, con el maravilloso General Sherman, está aquí, es gigantesco. Que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.